¡Esperanza, lo eres! ¡Rapoy, dimisión! ¡Esperanza, presidenta! ¡Esperanza, por favor! ¡Descierta, Mariano! ¡Descierta, Mariano! ¡Esperanza! ¡Desciértalo, esperanza! ¡No se sientan ni con una bomba! ¡Está, ha dormido de un martel! ¡Esperanza! ¡Esperanza, él es nuestra única! ¡Y gracias por estar siempre con la víctima, es Esperanza! ¡Venga, que está cansada! ¡Esperanza! ¡España te necesita! ¡España te necesita! ¡Esperanza, esperanza! ¡Esperanza, presidenta! ¡Esperanza, esperanza! ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Esperanza, ¿por qué no la tiene la derecha? ¿Por qué no la tiene la izquierda? ¿Por qué no la tiene la izquierda? ¡Lo más justo y lo mejor que se le gusta! ¡Esperanza, presidenta! ¡Presidencia! ¡Presidencia!